Bienvenidos nuevamente a Por el Mundo. Se nos ocurrió ponernos acá para una linda vista, pero ahora nos está agarrando un cagazo. Un poquito de miedo. Avanzamos. Porque no hay rica, no hay nada acá. No hay nada. No nos dimos cuenta cuando nos hicieron aire. Después de qué pasamos. Y aparte con esta asesina. Pero bueno, miren qué hermoso. Ya estamos viendo los paisajes de Toledo. Ay, Dios mío. Por ahí pasa el río Tajo. Y bueno, por eso hicieron este puente. Y aparte, bueno, también estábamos viendo lo que es el castillo de San Servando. Exacto. Que es del año 1024. Era un monasterio. Ay, Dios, claro. Era un monasterio en ese momento. Y ahora es un lugar donde estamos nosotros. Se cayó a pedazos cuando llegamos nosotros. Bueno, caminemos un poco y vamos a recorrer un poquito el lugar. Qué hermoso. No, no, estoy fascinada. Cada lugar, cada centímetro que vas encontrando es más apasionante. Cuida. Como por ejemplo. ¿What? Programa, homenaje. Bueno, estamos en la muralla. Estamos sobre la muralla de la ciudad de Monasterio. Claro, ¿por qué? De Toledo. De Toledo, de Monasterio. Claro. Porque bueno, toda esta muralla obviamente se hacía por los ataques que recibían. Exacto. Que fueron conquistados un montón, un montón de veces. Ahora, en un ratito, vamos a conocer un lugar misterioso que ni se imaginan. Está enterrado ahí en una casa. Se descubrió de casualidad y tenemos la suerte de poder entrar. Lo vamos a hacer ya mismo. Vamos por acá. Mientras tanto, si te parece, vamos a ver el queso más famoso, el queso de acá. Uy, sí. El queso manchego. El queso manchego. Tiene muchas particularidades, así que estén muy atentos a la nota. Mira. El queso de manchego es el más conocido de acá, de la zona de la mancha. Y acá estamos con Teresa, que tienen un museo del queso. ¿Esto es así? Efectivamente. Tenemos una tienda, un espacio dedicado al queso manchego y a otros productos, pero el museo en realidad es el museo del queso manchego. ¿Qué tiene de diferente el queso? Tiene que ver con las ovejas, ¿no? Tiene que ver con la zona, la comarca donde se elabora. Es un queso que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Y luego la oveja es muy especial porque da una leche muy rica en proteínas, grasas, vitaminas. Aquí hay más de 300 queserías, pero que hagan el queso con la de o manchego solo unas 70. Estamos viendo todas las cosas que tienen que ver con la historia, ¿no? Lo que se utilizaba antiguamente. Aquí hay utensilios que usaron ellos para esquilar las ovejas, para hacer mantequilla. ¿El queso se llama una carlanca? La carlanca se les ponía a los perros mastines cuando estaban cuidando los rebaños. Cuando venían los lobos, el lobo siempre ataca al cuello para dejar ya en defensa a los animales. O sea, cuando se empieza la pelea, los lobos y los perros que son descendientes de lobos, la dominación está cuando entrega el cuello. ¿Cómo te atacaron acá, amiga? Pero ese fue un español. Un español que tiene una quesería y una esposa que se llama Teresa. Había sido el esposo de Teresa. Se enteraba así, para un escándalo de la familia. ¿Habéis oído alguna vez la expresión estar en un brete? No me pongas en un brete. Pues mucha gente no sabe lo que es, pero es esto. ¿El brete? Es un brete. Ahí se sentaba el pastor, la oveja entraba, la ordeñaba, y luego abría por aquí y salía la oveja. Me encantan las latas de papas fritas, ¿viste lo que son las latas? Vienen de la Coruña. En la Coruña las papas, las patatas, son muy conocidas, muy famosas por su calidad. Es una patata pequeña, pero muy rica. Y es una familia que llevan más... En Parásitos, claro, la película que ganó el Oscar. La película Parásitos que ganó Oscar, sí, la mejor película extranjera. Cuando están ahí en el salón que han comido, que están con la fiesta, se ve la... Está claro, todo el mundo la empezó a comprar a partir de la película. Sí. Desesperado, ¿viste? Esperar un poquitín que... Sí, vamos a esperar. Ah, bárbaro. Espera... Para el chico, para Mariano y Eduardo. No, se comió mi queso. Espera, ¿cuál me falta ahora? Se me falta uno. Se me comió un queso. El quesito manchego se hace de dos maneras. Una con la leche cruda y otra con la leche pasteurizada. Hoy los tres quesos que vais a probar... Te va a pegar, te va a pegar. Hoy los tres quesitos que vais a probar se han hecho con la leche cruda. Para hacer la cata de quesos, empezar por el más joven. Primero... No, 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 no. Esperar, esperar, esperar. Empezar por el primero, segundo y tercero. Siempre para ir... Viendo el sabor. Más. Bueno, es increíble lo que aprendimos, ¿no? Como si uno lo hace lentamente... ¿Cómo te juegan el paladar? ¿Cómo te deja un aroma? Sí. Lentamente. Es una vez.